Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos y disculpen la demora, pero estamos esperando a que... Estamos esperando que los demás dirigentes entren. Esta reunión la hemos hecho a pedido del presidente de la Federación Bolivia de Fútbol. En la reunión pasada nos pidió que formalicemos la propuesta que presenté cuando tuvimos la reunión del Consejo de la Federación la semana pasada. Y pensamos que la manera más transparente de hacerla va a ser, siendo muy abiertos, hacerlo de una manera pública, una manera abierta. Donde podemos exponer el por qué pensamos que este ha llegado el momento del cambio en Bolivia. Y al mismo tiempo le haremos llegar la propuesta, por manera escrita, a la Federación Boliviana de Fútbol y al Consejo, a los diferentes comités de la Federación Boliviana de Fútbol. Esta presentación es totalmente desinteresada. El único bien o el único... La idea que se tiene es de mejorar el fútbol boliviano. No hay ninguna otra intención. Y me he dado cuenta de que si es que uno no toma una posición mucho más proactiva, entonces esto no va a no mejorar. Entonces, ese es el propósito de esta presentación. La siguiente lámina, por favor. Ok. Un par de cosas que hemos puesto. Queremos que esta esté una reunión organizada por Zoom. Entonces, todos los participantes están en silencio. Al final de la presentación, vamos a tener espacio para preguntas y discusión, básicamente para que cualquiera pueda comentar lo que hemos presentado hoy día. Para priorizar las preguntas, utilizaré el chat de Zoom. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, le pedimos escribir la palabra pregunta en el chat y vamos de esa manera a quitarlos de silencio. Siguiente. Esto va dividido en dos. Un poco es una perspectiva de cómo vemos nosotros, de la dirigencia del Bolívar, cómo lo veo yo, la situación actual del fútbol boliviano y después una propuesta clara de qué es lo que queremos hacer y por qué llamamos esta unión de los actores del fútbol boliviano. Siguiente. Ok. A ver, el fútbol boliviano hoy día está pasando un momento muy, muy duro. Bueno, nuestro modelo es un modelo antiguo, es un modelo que tenemos que revolucionarlo. Hoy todos conocemos que los clubes no generamos suficientes ingresos para subsistir. En Bolivia no existen los clubes autosostenibles y básicamente subsistimos gracias a los aportes de dirigentes o empresas privadas. No estamos exportando la cantidad de jugadores, estamos pasando por una crisis muy grande en el término de exportación de jugadores bolivianos. Cada día asiste menos gente a los estadios, a no ser que sea un clásico, pero para los partidos normales hay partidos donde hay menos de mil personas. Y lo que es triste es que el fútbol en Latinoamérica crece y nuestro fútbol se ha estancado. Entonces, un poco la visión que tenemos del fútbol. Next. Entonces, lo más importante es hoy día el dinero no alcanza para cubrir los gastos, lo que significa que los clubes tienen que ir y buscar dinero de dirigentes y cuando los dirigentes no puedan estar detrás, como en casos de San José o en casos de otros equipos, entonces comienzan a tener serios problemas financieros. Siguiente. A ver, ¿por qué es esto? Para mí lo más importante es hoy día el dinero es insuficiente para desarrollar el fútbol y cuando hay dinero, cuando no hay dinero, entonces no se invierte en el fútbol formativo y no se invierte en los jugadores. Hay espectáculos de baja calidad, significa que hay un bajo interés de la audiencia, después hay un bajo nivel de ingresos y patrocinios, lo que significa que entramos en un círculo vicioso. ¿Cómo debería ser esto? O con la propuesta que vamos a presentar, pensamos que se puede incrementar la cantidad de dinero que ingresa al fútbol. Esto permitiría a los clubes hacer inversiones en infraestructura, en fútbol formativo, en jugadores, poder tener espectáculos de mejor calidad. Si damos un buen espectáculo, va a haber más gente en los estadios, vamos a tener más seguidores en la televisión y en línea, y va a haber mayores ingresos de patrocinios y de ingresos por televisión. Hay un dato que es muy, muy importante. La televisión representa cerca del 70% de los ingresos en los clubes en América Latina. En Bolivia solo representa un 13%, que es algo abismal. Entonces, los demás países representan un 60-70% de los ingresos y en Bolivia el 13%. Al tener los ingresos más bajos, vamos pagando la mala calidad de fútbol debido a eso. Siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Una mejor administración de nuestros derechos es clave para que el fútbol boliviano vuelva a crecer. La venta de derechos audiovisuales y de derechos comerciales representa la mayor fuente de ingresos de los clubes en las principales ligas del mundo y en Latinoamérica. No es así en Bolivia. Siguiente. Ok. A ver, hemos hecho un análisis. El fútbol hoy día representa cerca de 20 millones de dólares entre sponsors en Bolivia, sponsors, patrocinios, lo que cobran las cooperativas, lo que cobran las cableras, lo que cobran los operadores satelitales, que es atribuible al fútbol. Y vemos que hay costos de producción que más o menos cuestan 12 mil dólares cada partido por 338 partidos. Entonces, si ustedes ven, se generan 20 millones de dólares, hay un costo de producción de cuatro, y se distribuye a los clubes solamente 3 millones de dólares. Lo que significa que hay 13 millones de dólares que son gastados en gastos de administración, en diferentes partes, pero yo creo que mucho de ese dinero debería volver a los clubes. ¿Por qué? Porque los clubes son los que generan todo el contenido. Los clubes somos nosotros los que estamos invirtiendo dinero y perdiendo dinero en jugadores, en entrenadores, etc. Entonces, básicamente no digo de que hay ganancia de 13 millones, pero que sí digo de que supongamos que una parte de eso va a los gastos administrativos. Básicamente, los gastos que nosotros sabemos son los costos de producción por partido, que es cerca de cuatro millones de dólares, y el dinero que se da a los clubes aproximadamente es de tres millones. Entonces, de los 20 millones que genera el fútbol a los 7, hay 13 millones de dólares que básicamente están siendo gastados, o para ser más abiertos, que hoy día es ganancias de otras empresas. Y esas ganancias tienen que volver al fútbol para así tener un mejor espectáculo. Siguiente. Ok, además, aparte de esto, hay muchas oportunidades que vamos a utilizar en el futuro. Una vez que los clubes tengan control de sus derechos, se tiene que comenzar la venta de derechos internacionales, los derechos de transmisiones digitales a través de una app, los patrocinios e ingresos comerciales pueden subir. Hoy día el mundo está avanzando muy rápido con eSports. Existen las agencias de apuestas internacionales que compran derechos, y lógicamente hay un sinfín de nuevas líneas por ingresos por derechos. Los clubes bolivianos de la edición profesional deben capturar un mayor valor por parte de los derechos televisivos. Siguiente. Ok. Quiero hablar un poco del caso del canal de fútbol en Chile, que es un claro ejemplo de éxito. Hay muchos ejemplos en el mundo de éxito, en Brasil, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en otros países en América Latina, en Colombia. Pero lo que sí pienso es que por el tamaño de la economía, por la cercanía, quiero hablar un poco de lo que se ha hecho en Chile. Siguiente. A ver, en Chile, los equipos de la federación en el 2002 pasaban por las crisis más grandes y recibían solamente 5 millones de dólares en el 2002. Hoy día el fútbol chileno genera 180 millones de dólares, que es 36 veces más que nosotros. Los equipos en Chile, en conjunto con la federación, crearon su propia empresa de fútbol, de una gestión de derechos, el canal de fútbol o CDF. Entonces, lo primero que hay que analizar es la economía chilena, ¿qué tamaño es? Son 298 mil millones. La economía boliviana es 41 mil millones. Significa que la economía chilena es 7.3 veces más grande que la economía boliviana. Pero el dinero que he recibido por clubes es 24 veces más grande. Significa que los equipos de fútbol chileno, el año pasado, recibieron cerca de 72 millones de dólares por el negocio de la televisión. En Bolivia hemos recibido 3 millones. Entonces, no puede ser que la economía chilena sea 7 veces más grande, pero que la diferencia en lo que perciben los clubes son 24 veces. Entonces, cuando salimos a competir, es un milagro, porque la planilla de los chilenos es mucho mayor, el dinero que gastan en la infraestructura es mucho mayor, y el dinero que gastan en las formaciones de jugadores es mucho mayor. Entonces, ¿qué digo yo? Si nosotros haríamos un trabajo que sería tan bueno como el trabajo que se ha hecho en la CDF, los clubes bolivianos podrían recibir un flujo de hasta 25 millones por año por conceptos de TV. Ahora, esto no es inmediato. Esto hay que trabajarlo. En Chile, si uno ve la progresión, ha ido de 5 millones a 180 millones. En Bolivia nos va a tomar tiempo y es por eso que nuestra propuesta que lleva con los clubes es una propuesta de 10 años. No por tratar de congelar el monto de los derechos, sino para que, como todo proyecto serio, nos dé suficiente tiempo de poder incrementar la cantidad de dinero que puede entrar por derechos. Ok, próximo slide, por favor. Ok. Vamos a hablar un poco de la propuesta que quiero hacer hoy día. Siguiente. Ok. Lo que quiero es seguir el ejemplo chileno como un posible modelo de negocio y lo que propongo es que los clubes de primera división del fútbol de Bolivia creemos nuestra propia empresa para gestionar los derechos de nuestro fútbol y así podamos maximizar el valor. Siguiente. Ok. ¿Cuál es la propuesta? Básicamente vamos a crear una nueva empresa donde los clubes son los dueños de su propio futuro. Y básicamente, como toda empresa que tiene 100% de accionistas, lo que queremos hacer es hacer el primer 33% que básicamente no requiera ninguna inversión, donde los 14 clubes de la división profesional sean socios de la empresa automáticamente. La división sería 3% para cinco clubes categoría A y 2% para nueve clubes categoría B. Esa empresa sería capitalizada con 15 millones de dólares. Así, esta empresa tiene la cantidad de dinero para hacer los aportes a los clubes. y esa es la primera parte, 33% donde los clubes no pagan nada. Para definición de categoría A y B, eso se va a realizar mediante un auditor externo según criterios de estándares internacionales. Entonces, eso nos deja un 67% de acciones para poder ser vendidas. En este caso, yo propongo de que el Bolívar compre el 33% de la propiedad haciendo un aporte de 7.5 millones de dólares. E invitamos a los otros clubes profesionales y a las asociaciones que puedan comprar hasta otro 34% de la propiedad haciendo un aporte de 7.5 millones. La prioridad va a los clubes de primera división que estén dispuestos a invertir en el cambio. En caso de que no existan clubes que quieran hacer eso, el Bolívar no tiene ningún problema en hacer el 75% en hacer el aporte total de los 15 millones. Yo prefiero no hacerlo. Así tenemos otros socios y he tenido interés desde la última propuesta que hemos tenido. He tenido varias llamadas con muchos presidentes de equipos que están dispuestos a hacer inversiones. Desde un millón y medio, dos millones hasta 100 mil dólares. No importa. Lo importante. Ahora, lo que he aprendido de la última reunión y esto es debido a las reuniones que he tenido con otros presidentes es de que es muy importante que todos los equipos sean socios por lo cual es eso de que el 33% de la propiedad va a ser dado sin costo alguno. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si alguien está poniendo 15 millones de dólares y está dando el 33% gratis a los clubes significa que ese valor ya tiene por lo menos un valor de 5 millones que los clubes no están aportando. Que eso entra por ellos ser parte de la sociedad. Entonces, lo primero que es importante saber es de que este es un club de todos donde absolutamente todos los clubes de la primera división del fútbol profesional boliviano van a ser dueños de esta empresa. Siguiente. Ok, ahora la propuesta económica. Lo que hacemos es que vamos a hacer una propuesta en la cual vamos a... La propuesta dice de que los clubes de la primera división y de la ANF van a recibir un mínimo de 104 millones de dólares en los próximos 10 años. Y se espera de que si hacemos una buena gestión eso pueda subir a 184 millones. Quiero ser muy claro. Es un mínimo de 104 millones pero pensamos nosotros de que si seguimos las cosas básicas que han hecho en otros países se puede llegar a recibir 184 millones en los próximos 10 años. Siguiente. Ok. ¿Cómo va a funcionar eso? Esto se divide en dos. Hay una cuota anual garantizada y una distribución de utilidades. La cuota anual garantizada para la primera división será de 10 millones de dólares por año y a la ANF o la división a aficionados se le entregará 400 mil dólares por año. Este pago será hecho 10 días después de que lleguemos a un acuerdo. Es decir, si la semana que viene nosotros podemos llegar a un acuerdo entre los clubes y la federación 10 días después se va a hacer un adelanto de 10 millones de dólares que si no me equivoco sería el pago más grande que se ha hecho por conceptos de televisión en la historia del fútbol boliviano. Y ese adelanto de 400 mil dólares también sería para la división a aficionados. Eso significa que en el peor de los casos los clubes van a recibir un valor de 104 millones de dólares. Ahora, lógicamente no vamos a parar ahí. Vamos a operar esta empresa para que genere mayores utilidades y en el transcurrir de los años vamos a ir generando mayores utilidades. ¿Cómo se dividen esas utilidades? Los clubes de división profesional van a recibir el 33% de esas utilidades y los clubes que se han vuelto clubes inversionistas van a recibir de acuerdo a su participación. Esa distribución se va a hacer en febrero de cada año basado en las ganancias del año anterior. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? De que un mínimo de 104 millones y un upside potencial entre 50 y 80 millones es decir que se puede llegar a 180, 184 millones de dólares cada año. Mucha gente me ha preguntado a través de las redes sociales han tratado de desprestigiar este proyecto y dicen seguro que nos van a cobrar los costos de producción. No, señores. Los costos de producción van a correr a cuenta de esta nueva empresa. El monto que va a los equipos es un monto neto. Lo mismo por el VAR. Nosotros vamos a hacer la inversión para que pasemos todo lo necesario para que la federación pueda administrar el VAR. La federación no va a tener ningún costo adicional para que nosotros pasemos la señal para que alguien esté monitoreando los partidos y así podemos tener el VAR y evitar mayores errores. Siguiente. Ok. Una cosa que es muy importante es si estamos unidos a los clubes vamos a generar estos ingresos que son exponencialmente mayores a los ingresos actuales. Repito, hoy día los clubes de Bolivia recibimos 3 millones de dólares al año entre todos. Siguiente. Ok. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes ven este gráfico el pago actual hoy día es más o menos 3 millones de dólares. Ok. Que es básicamente las líneas rojas que ven ustedes. El ingreso mínimo garantizado básicamente son de 10 millones de dólares. Ok. Entonces ya comenzamos con una ganancia por encima de los 7 millones. esperamos nosotros las proyecciones de ganancias que tenemos si ustedes ven el color púrpura eso sube 11, 12, 13, 14, 15, 16 esperamos llegar a un mínimo de una ganancia de 30 millones posible ingresos para los clubes de 30 millones de dólares en 10 años de ahora y de 15 millones perdón de 20 millones de dólares en 10 años de ahora y de 15 millones de dólares en 5 años. Ahora lógicamente no vamos a parar y pensamos de que esto puede llegar a ser un número mucho más grande como ven en los números blancos pensamos que este número puede llegar hasta 25 millones de dólares 10 años de ahora o 18 millones de dólares 5 años y eso es solamente la parte garantizada entonces si ustedes ven a la derecha ahí se ve claramente de que hoy día como vamos a trayectoria es de recibir 30 millones y podemos llevar ese número hasta 185 millones de dólares siguiente ok uno de los problemas que hay es la repartición hablo con diferentes presidentes de equipos más grandes equipos más pequeños equipos más antiguos equipos más ganadores equipos menos ganadores y es de conocimiento público de que hoy día el equipo que lleva la mayor cantidad de gente a los estadios y el equipo que tiene la mayor cantidad de seguidores en toda Bolivia es el Bolívar pero nosotros pensamos y queremos que la repartición de la cuota anual garantizada del fútbol boliviano sea de las más equitativas del mundo ¿qué significa eso? que la diferencia entre el equipo que tiene la mayor cantidad de dinero contra el equipo que tenga la menor cantidad de dinero sea la menor en el mundo la diferencia siguiente entonces ¿qué pensamos hacer? ahora entremos un poco a los otros fútbol el fútbol más igualitario que existe en el mundo a la izquierda si ven es la liga premier y la liga premier el club más grande recibe 1.6 veces más que el club más pequeño de ahí tienes la liga en España que es 2.3 y otras ligas que es 3.6 y tienes otras ligas que es 10 el equipo más grande reciben 10 veces más que el equipo pequeño nosotros no pensamos que eso es lo correcto entonces lo que nosotros vamos a hacer es pensamos que la diferencia entre el más grande y el más pequeño nunca puede ser mayor al 40% que es muy parecido a lo que pasa hoy día y para eso para no ser juez y parte lo que pensamos hacer es contratar un auditor externo independiente que básicamente utilice los diferentes parámetros y que coloca los clubes en clubes A y clubes B y hacer esta revisión cada dos años para ver si hay clubes que van creciendo puedan generar mayores ingresos quiero ser muy este es un punto muy muy importante si nosotros hacemos la diferencia solamente 1.4 veces significa que la liga boliviana sería la liga donde la diferencia entre el más grande y el más chico en la distribución de dinero sería la más equitativa en el mundo y sería la diferencia más pequeña entonces eso va un poco a los equipos a los nuevos equipos ascendidos y otros de que la diferencia entre el mayor y la diferencia al menor sería la diferencia más pequeña en el mundo y eso es importante porque sé de que los clubes grandes en Bolivia les gustaría tener un poco la diferencia que sea más grande pero el mensaje acá es un mensaje donde en este momento donde estamos en un momento de una crisis muy grande es muy pero muy importante que todos estemos unidos y que todos nos ayudemos o en caso contrario nuestro fútbol va a seguir estancado siguiente a ver esa era la parte la lámina anterior era la parte para solamente el dinero garantizado los 10 millones de dólares ahora esta empresa va a generar utilidades y cómo se va a hacer el reparto de utilidades el 50% de utilidades va a ser en partes iguales para todos los clubes acá no hay diferencia entonces no importa si eres el club más grande o el club más pequeño básicamente el 50% de las utilidades va a ser en partes iguales el otro 50% va a ser en base a un mérito deportivo donde cada año se van a sumar todos los puntos de campeonato apertura y campeonato clausura el primero recibirá 25% el segundo 15% el tercero 7.5% y el cuarto 2.5% esto se llama mérito deportivo entonces repito en la parte de garantía los 10 millones eso se va a hacer dividido entre los clubes donde no va a haber mucha diferencia y en la parte de los repartos de utilidades el 50% va a ser en partes iguales y el 50% va a ser en mérito deportivo siguiente ok ahora vamos a hablar un poco del caso chileno lo que hizo el caso chileno después de 3 años o después de varios años de montar una empresa seria de crecimiento que genera ganancias lo que se hizo ellos hablaron de sacar esa empresa a la venta mediante una salida a la bolsa de valores porque la bolsa de valores siempre está buscando empresas de crecimiento con una renta garantizada y esto es exactamente lo que va a ser o si no una potencial venta para capitalizar los equipos siguiente analizamos el caso chileno el caso chileno el canal de fútbol en Chile fue vendido por 1562 millones de dólares entonces si nosotros ajustamos y dividimos los 1562 millones de dólares significa que esta empresa va a tener un valor de por lo menos 200 millones de dólares entonces solamente para poner números en caso de que nosotros hagamos eso aparte de lo que recibimos podríamos vender nuestro paquete accionario de la parte que hemos recibido gratis entre 6 millones para un club A y un club B de 4 millones de dólares esto es solamente para la parte gratis que se ha recibido lógicamente la gente que haga los clubes que hagan sus inversiones y que se vuelven clubes inversionistas podrán recibir mayor dinero una potencial venta representaría dinero importante para los clubes así podemos capitalizar los clubes construir mejor infraestructura y hacer mayores inversiones en los clubes siguiente la nueva sociedad será operada para asegurar su estabilidad financiera y sus decisiones serán tomadas pensando siempre a largo plazo siguiente a qué me refiero con eso es muy muy importante de que esto sea manejado de manera transparente entonces qué será se contratará un gestor independiente profesional con experiencia quien liderará la gestión actuando siempre conforme a las directrices y decisiones del directorio se va a tener un directorio de cuatro personas uno que es el director representante de los clubes del 33% uno que es representante de los clubes inversores y Bolívar pondría dos directores ¿por qué? de esa manera tenemos cuatro eso significa que el Bolívar no va a tener el mandato para poder hacer lo que Bolívar quiere cambiar las cosas y al mismo tiempo los otros dos representantes de los accionistas tampoco podrán hacer eso significa que siempre se tendrá que tener consenso para la toma de decisiones y en caso de que no haya consenso se resolverá a través de un arbitraje independiente donde los árbitros serán designados antes de tiempo por los cuatro miembros de este directorio lo que quiero que esto sea siempre manejado de una manera muy transparente como los cientos de empresas que manejo por todo el mundo el día de hoy siguiente ok ahora ¿qué hemos pedido? este gestor se manejará a través de un presupuesto anual el cual va a ser aprobado por el directorio y tendrá reportes de gestión los reportes de gestión serán abiertos para todos los clubes serán abiertos para todo Bolivia los estados financieros siempre auditados y los clubes siempre con la representación en la toma de decisiones en la sociedad eso se llaman las mejores prácticas que hoy día tienen las empresas parecidas en el mundo siguiente ahora ¿cómo funciona este negocio? una vez de que nosotros tengamos los derechos seamos dueños de nuestros propios derechos entonces vamos a analizar diferentes modelos de negocio pero en la mayoría de los lugares del mundo básicamente esto funciona a través con sociedades con operadores de cable con operadores satelitales con operadores de TVPaga con operadores de OTT con operadores internacionales con un canal de línea propio entonces lo importante aquí es decir de que una vez de que tengamos los derechos vamos a analizar cuál es la mejor manera de maximizar así podemos llegar a recibir no 10 millones sino 25 millones de dólares si es que podemos operar esto en los próximos años siguiente ok ahora hay un tema que es complicado que es el tema de ascensos y descensos el COVID lógicamente ha agudizado la crisis y muchos clubes necesitan fondos para subsistir es por eso que vamos a hacer este adelanto de los 10 millones 10 millones 400 mil entonces lo que nos gustaría pedir a la federación es de como vamos a hacer un anticipo para el próximo año de 10 millones vamos a pedir a la federación de que no debería haber descensos en el 2020 por el tema del anticipo y por el tema del COVID lo que nos gustaría es una vez que hacemos este anticipo en 2-3 semanas de los 10.4 millones de dólares de que estos sean los mismos clubes hasta finalizar el 2020 siguiente ok ahora han salido muchos temas en la prensa y como era de esperar una campaña de tratar de destrozar boicotear este proyecto antes de que sea anunciado entonces ¿qué hemos hecho? lo primero es no sabemos si es mejor una SA o una SRL actualmente hemos contratado una empresa de auditoría para que nos asesore y nos digan cuál de estas dos sociedades nos va a permitir compartir la mayor cantidad de dinero con los clubes también se ha hablado de que la inflación nos va a matar este va a ser un contrato en dólares en el cual básicamente al estar en dólares va a estar indexado para que la devaluación no nos afecte en caso de una devaluación no es un contrato en bolivianos es un contrato en dólares han hablado de que le decíamos a quitar el IVA no es correcto los derechos de TV básicamente no se pague el IVA es decir los clubes van a recibir los 10.4 millones menos el 3% que es el concepto de IT próximo siguiente ok en resumen esta presentación no es nada más que es un llamado a los actores del fútbol al club de que nos unamos por el fútbol para incrementar exponencialmente los ingresos para mejorar nuestro fútbol y salir de esta crisis de la cual estamos inmersos siguiente ok esto es un poco mi resumen el fútbol boliviano hoy día vive la crisis más grande de su historia COVID lo ha dañado aún más para sobrevivir esta crisis se requieren grandes líderes que estén dispuestos a garantizar lo que se necesite y esto para mí es un llamado de conciencia a los demás presidentes dueños actores del fútbol para que estemos todos unidos para encontrar una manera de poder salir de esta crisis Bolívar está dispuesto a tomar riesgo y asumir este liderato yo personalmente estoy dispuesto a invertir y garantizar de que los clubes bolivianos van a recibir un mínimo de 104 millones de dólares y esperamos que este número crezca hasta 180 millones de dólares nuestra propuesta no es una licitación uno no uno no se puede autolicitar sino nuestra propuesta es la creación de una empresa de fútbol dedicada a comercializar nuestros propios derechos de fútbol esto no es un experimento esto ya ha sido hecho en otros países y ha sido hecho con gran suceso se necesita gente que esté dispuesta a tomar riesgo gente seria emprendedores y gente que tenga lo más importante el corazón puesto en el fútbol porque con esto esto me hace recuerdo los momentos duros que tomaron grandes dirigentes como Mario Mercado y otros en momentos de cambio de fútbol y lo que yo hablaba con los otros presidentes de clubes es ahora de que el fútbol boliviano lo necesita y este es el momento de hacer historia en el fútbol boliviano y utilizar este momento de inflexión para cambiar esa trayectoria negativa que vamos esta es una invitación también a la federación boliviana de fútbol a dejar las diferencias del lado y que participen en esta alianza que busca generar un cambio como le he dicho al señor Salinas muchas veces él tiene mucha suerte él tiene 14 clubes detrás de él que lo están empujando para el cambio y que lo invitamos a ser el líder que ayuda a fomentar este cambio lo que por favor no bloquee y que no trate de sabotear una propuesta tan noble como esta que somos nosotros actores del fútbol que venimos a tratar de salvar nuestro fútbol para siendo dueños de nuestros propios derechos y la única manera de poder lograrlo es estar todos unidos en el fútbol así que a todos los periodistas a los presidentes que han estado a través de Facebook a los presidentes que han estado a través de Zoom les agradezco por haberme escuchado y todo con la mayor transparencia ahora vamos a abrir la conferencia para poder hacer preguntas siguiente la mejor manera de hacer preguntas déjenme ver cómo podemos quitarle el silencio y vamos viendo ¿Quién has preguntas? Queremos ver si el que quiere hacer una pregunta si pueden levantar la mano en el Zoom o si pueden escribir en el Zoom preguntas ¿Can I have control here please? ¿Quién? veo que la primera pregunta que tenemos es de Pablo Fernández un segundo ya está con micrófono querido Pablo ya está perfecto perfecto bueno buen día primero que nada Marcelo gracias por la presentación por habernos invitado a estar presentes la verdad que es un proyecto muy ambicioso y creo que que ilusiona pero te quiero hacer un par de preguntas la primera cuando hablas de una repartición de utilidades quiero que nos pongamos en la situación de que algún año no haya utilidades y más bien genere pérdidas que podría pasar en cualquier empresa puede pasar ¿cómo se cubrirían esas pérdidas? ¿a qué me refiero? hay un porcentaje que le corresponde en cuanto a utilidades cubrir a cada club o más bien recibir a cada club en caso de pérdidas ¿los clubes tendrán que poner plata? no lo más noble de este proyecto es de que los clubes tienen un mínimo garantizado de 10.4 millones de dólares si la sociedad tiene una pérdida o no genera ninguna utilidad nosotros los socios inversores van a pagar los 10.4 millones a ver ¿qué ha pasado en este momento de la crisis en otros lugares del mundo? hay serios problemas en el tema de la televisión y se está hablando de negociar con los clubes se está hablando de negociar con los clubes de no pagarles acá no va a pasar esto se va a firmar un contrato en el cual nosotros estamos garantizando de que aunque no haya utilidades o haya pérdidas o no recuperemos los 10.400.000 los clubes siempre van a recibir un mínimo de 10.400.000 ahora lo que vamos a hacer es vamos a formar una empresa para los que no me conocen tengo la suerte de haber creado dos empresas una de ellas es la empresa más grande del mundo en distribución entonces sabemos cómo gestionar empresas y sabemos cómo gestionar dinero entonces vamos a poner la misma gana yo estoy en un proceso de mi vida donde esto se ha vuelto una de las prioridades y me voy a asegurar de que esta nueva empresa unida por el fútbol sea una empresa que genere utilidades para poder ahí entregar más de 10 millones mi meta va a ser de poder llegar a esta empresa que divida más de 20 millones de dólares al año para los clubes del fútbol profesional boliviano ¿por qué? porque lo hemos demostrado en la presentación de que en Chile lo logran y es una barbaridad y es una barbaridad de que en Bolivia la diferencia sea tan grande contra el fútbol chileno cuando la economía es solamente siete veces más grande entonces mínimo 10 millones pérdidas las asumimos nosotros próxima pregunta ¿sabes qué? una cosa que podemos hacer es si alguien quiere una pregunta o alguien quiere hacer un comentario la mejor manera es hay una manera de que puedan levantar la mano como lo hizo Pablo o si no se pueden si quieren escribir en el chat pregunta y de esa manera les quitamos el silencio ahí tenemos una pregunta de Roxana la voy a sacar vamos a quitar el mute para que pueda hablar adelante Roxana Marcela buen día como había preguntado el presidente de la federación le envió una carta para anunciar que no va asistir o que no asistió ¿qué piensa? bueno la verdad que estamos un poco confundidos ¿no? porque el presidente de la federación la anterior reunión el presidente nos pidió que formalicemos nuestra propuesta y nos mandó otra carta de que esperaba que formalicemos la propuesta para este viernes que es hoy día hemos trabajado muy fuerte mi equipo se ha quedado trabajando toda la noche para cumplir por el respeto como un presidente de la federación te pide para básicamente hacer nuestra presentación pensamos de que este no es momento de formalismos de he recibido otra carta de alguien del comité del comité de fútbol o del comité de licitación que me dice esto no es una propuesta la manera que lo está haciendo no es responder a una propuesta lo estamos haciendo de una manera porque creo que el fútbol es de todos entonces a mí me gusta hacer las cosas de manera transparente no me gusta sobre cerrados y cosas que puedan ser se puedan prestar a todo tipo de interpretación mi propuesta es simple está en esta prestación de powerpoint está la estamos haciendo de manera transparente hay más de dos mil personas siguiendo en facebook esto y por eso hemos invitado a la prensa esto está siendo grabado entonces lógicamente vamos a hacer de que esta grabación sea llevada a la federación boliviana de fútbol lo vamos a hacer de la manera que tal vez prefiere el presidente que es una presentación formal con todos los formalismos eso lo vamos a entregar a la federación esta tarde entonces lo que quiero es llegar al señor Salinas de todas maneras lo he invitado a esta reunión le vamos a mandar la presentación le vamos a mandar la grabación le vamos a mandar todo lo que él necesita para que nos ayude como líder del fútbol boliviano a poder hacer este sueño esto no se trata de licitar no estamos entrando a licitación nosotros los clubes estamos diciendo los clubes nos unimos como se lo ha hecho en Chile y en otros países para nosotros controlar nuestros propios derechos no puede ser de que el fútbol genere 20 millones y que los clubes reciban 3 millones hay algo que no funciona y es por eso que he decidido yo entrar acá me da mucha lástima que el presidente de la federación que César Salinas no esté en el Zoom cada vez que él me ha invitado a sus reuniones de Zoom sin importar el horario que sea hemos estado presentes por respeto a los demás clubes y por respeto a la federación boliviana de fútbol le agrego una más porfa Marcelo adelante ¿qué pasa si la federación no toma en cuenta el proyecto de los clubes? bueno eso no depende y quiero ser claro este es un proyecto que lo estoy desarrollando yo y es una petición a los clubes de que se unan a este proyecto entonces yo lo voy a dejar a nombre de los clubes si se quieren unir a este proyecto y yo creo que al final nosotros somos los actores del circo nosotros somos los dueños del contenido entonces no veo como la federación nos puede forzar si los clubes deciden a nosotros entrar a una licitación con los derechos cuando en realidad son nuestros derechos esto es nuestro patrimonio nosotros invertimos en los jugadores nosotros producimos un show y nosotros deberíamos tener la facultad de nuestro patrimonio de poder vender los derechos de la manera que nosotros querramos gracias la próxima pregunta que tengo bueno me he equivocado en la cantidad de gente hay más de 3.000 personas viendo esto y déjenme tomar este momento para agradecerles a esos hinchas que sé que están en todo el país escuchando y sé que quieren un mejor fútbol así que les agradezco que un viernes en la mañana estén todos escuchando la próxima pregunta creo que viene de Fernando Númberg Fernando déjame encontrarte en el chat para sacarte de silencio ahí va listo Fernando adelante ya estás ya no estás en silencio ok gracias buenos días a todos el tema de los descensos no deja de ser un tema urticante para muchos primero porque se van a encontrar con un tema tipo regulatorio de parte de FIFA que todo ascenso o descenso tiene que hacerse por la vida deportiva ¿cómo piensan resolverlo eso? por más que haya una especie de acuerdo en un congreso que se pueda cambiar alguna normativa pero la norma madre es la que puede mandar en este sentido esa es una primera pregunta que me gustaría que la puedan ver en qué medida se puede absorber para el tema del descenso y ascenso eso es potestad 100% de la Federación Boliviana de Fútbol el único pedido que tengo yo es de que si vamos a hacer un adelanto fuerte 10 millones de dólares eso es para los derechos que vienen el año que viene entonces sería complicado dar un adelanto a un club y que ese club descienda entonces eso es solamente una petición que de parte del proyecto que me gustaría hacer a la Federación Boliviana de Fútbol para que los 14 actores del fútbol del día de hoy se mantengan como los 14 actores hasta la finalización del 2020 ahora hay una parte importante las utilidades generadas en el 2020 serán pagadas en febrero del 2021 y serán pagadas a todos los actores del 2020 es decir si yo soy un equipo que desciende el final del 2020 igual voy a recibir mi cheque de reparto de utilidades esto nada más Fernando es una petición a la Federación esto es potestad total de la Federación de cómo organizan los campeonatos de fútbol muy bien muchas gracias bueno la orden de preguntas Carlos Jordán es el que tiene la próxima pregunta Carlos Jordán adelante perdón no te saco el silencio listo estamos dando la potestad te mandamos un mensaje para que ok ya estás Carlos estás sin buen día Marcelo cómo le va buen día a todos también dos dos cositas Marcelo bueno yo creo el mensaje que ha dado el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que lo ha hecho varias veces creo que de alguna manera bueno tiene mucha razón en el sentido de no sé usted con la experiencia que tiene de administrar empresas grandes cómo se va a resolver el tema del contrato actualmente de un lado derecho porque si lo hay un contrato que dice que finaliza a fines de diciembre cómo resolver el contrato actual tomando en cuenta que incluso que existe esa cláusula de preferencia y que obviamente esto es lo que respalda a lo que nos rige en estos momentos como juzgado profesional boliviano una y dos no sé si más después puede aclarar el tema del bar porque hace otro de los temas otra de las preguntas que se han hecho de muchos directivos si el bar está incluido dentro de ese presupuesto que usted anunció hace poco por favor marcelo si muchas gracias por la pregunta en primer lugar la cláusula de preferente y el señor Quiroga es un tema molesto porque ahí lo único que hay que hacer es básicamente escuchar las declaraciones que ha hecho el señor Quiroga donde él habla claramente de que los bolivianos estamos locos de que el fútbol boliviano no vale 40 millones de dólares y de que nadie quiere invertir en el fútbol boliviano entonces si es así de que nadie quiere invertir en el fútbol boliviano entonces nosotros los clubes tenemos la obligación de invertir en nuestro propio fútbol porque no somos méndigos no tenemos por qué ir a pedirle a un empresario que solamente tiene un solo negocio que es el fútbol de Bolivia para que venga a poner dinero en nuestro país yo al ser un hombre de negocio en Bolivia no lo necesito al señor Quiroga nosotros podemos como clubes él poder hacer nuestras propias inversiones y sacar esto hacia adelante cláusula preferente básicamente eso es en caso de que haya una licitación esto no es una licitación nosotros tenemos un contrato con el señor Quiroga Sports TV hasta finales del 2020 como todo contrato termina no se debería reanudar ese contrato y en vez de hacer una licitación que lo cual los 14 clubes hemos todos votado en el anterior consejo y hemos dicho de que esa declaración se declara nula no sirve no va adelante de cierta no es necesario llamar una licitación lo que estamos haciendo es unirnos los clubes y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol como la persona que maneja nuestro fútbol tiene la obligación de seguir lo que quieren los clubes ahora puede ser que los clubes no quieran hacer esto o sea esto es una propuesta mía hacia los clubes porque veo mi país en crisis y veo mi fútbol en crisis entonces como líder tengo que subir tengo que montarme a esto y encontrar una manera de poder sacar este fútbol en crisis y de una vez por todas dejar de ser los peores en América Latina entonces la cláusula preferente solo aplicaría en caso de que hagamos una licitación ahora este es un mensaje muy 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 claro que lo quiero dejar si este señor Quiroga está dispuesto a poner un dólar más de lo que es esta presentación de garantizarnos 104 millones de dólares de darnos un paquete accionario donde los clubes seamos los dueños y podamos vender nuestras acciones es decir que los clubes inversores sean dueños del 67% de una empresa si está dispuesto a hacer un reparto de utilidades con nosotros de manera transparente entonces que venga y que haga una oferta parecida y si este señor puede que nuestra oferta sea igual y que la suba con un dólar más bienvenido el Bolívar firma pero jamás lo van a hacer porque aquí estamos hablando de una sociedad donde se reparten las utilidades donde todos somos socios y donde se puedan vender los derechos de televisión eventualmente a una empresa como se ha hecho en Chile yo creo que la mejor manera de ver es la mejor manera de ver la diferencia abismal que tenemos y voy a llevar de nuevo a un a Ana slide 10 al slide número 10 por favor ok quiero que todos vean este slide ok la economía chilena es 7.3 veces más los clubes chilenos reciben 72 millones nosotros recibimos 3 ¿por qué la diferencia es abismal? ¿por qué es tan grande? jamás debería ser 24 veces la diferencia entre lo que reciben los clubes chilenos a los clubes bolivianos debería ser 7 veces es decir si ustedes ven nosotros podemos estar recibiendo entre 17 25 millones de dólares por año ahora hay que trabajarlo es un proyecto y es por eso que me siento totalmente libre de poder ofertar un mínimo de 10 millones sin miedo y repito para la gente que trata de bloquear este proyecto este no es un proyecto de Marcelo Claude es un proyecto de los clubes donde estamos dando un 33% gratis a los clubes y el otro 33% va a ser para los clubes que quieran invertir y el Bolívar piensa quedarse con un solo 33% pero si es que no hay si es que no hay otros clubes que quieren invertir yo no tengo ningún problema en invertir el otro 67% restante pero he tenido dirigentes que se me han acercado y me han dicho nosotros queremos invertir porque los que inviertan va a ser un gran negocio donde van a poder recuperar sus inversiones y si Dios quiere utilizar esas ganancias para poder tener una mejor infraestructura gracias gracias a ti no sé si si da tiempo para el VAR perdón ah el VAR el VAR el VAR está incluido bajo esto lo que no está incluido es el manejo del VAR entonces nosotros vamos a pagar todo lo que sea necesario para que la señal llegue a un centro a un centro donde se maneje el VAR para que ahí la federación ponga nosotros no podemos manejar el VAR no podemos ser juez y parte donde existen los diferentes centros de monitoreo y donde estén los árbitros para poder ver el VAR pero todos los costos necesarios para llevar la señal a ese punto central es parte de este proyecto y quiero ser claro porque el VAR se ha hablado mucho la oferta que hemos hecho hace dos años del VAR del Bolívar básicamente era una oferta llave en mano lista para la implementación donde la opinión pública sabe de que esto ha sido bloqueado porque no se les daba la gana de tener un VAR y que sea un fútbol justo al tener una difusión de la televisión en toda Bolivia el VAR va a ser una manera muy importante y esperemos de que la federación se dedique a la capacitación de los árbitros para que tengamos un fútbol mucho más limpio veo que la próxima pregunta es Toto Arevalo Toto estamos sacando el silencio algo es algo Toto si quieres hablar tienes que tú salir de tu silencio entonces vamos al próximo Ramiro Sánchez hola Marcelo muy buenos días para ti todos los participantes de esta sala bien apuntaste en esta exposición las virtudes del modelo del canal del fútbol de Chile que puede ser quizás el espejo a mirar en este proyecto ahora bien si tomamos en cuenta como referencia ese caso claramente el éxito fue la venta a los cable operadores y la penetración de ese servicio en Chile proyectando dicen algunos estudios en 2025 el canal del fútbol tendría 4 millones de suscriptores ahora en nuestro país la ATT señala que se tiene poco más de 600 mil abonados para televisión por suscripción ¿cuándo encuentres amplia diferencia de una particularidad que es propia del país por ejemplo los decodificadores piratas cómo se va a vencer estas situaciones tan precisas y si has proyectado por ejemplo cuánto pagaría cada abonado para acceder al servicio del fútbol boliviano gracias Marcelo ok básicamente cada país cada país es diferente ¿no? y cada país tiene diferentes peculiaridades y gracias a Dios tengo suerte de que hoy día en mi negocio que no es el fútbol hago negocio en todos los países del mundo y tengo más de dos mil millones de personas que hacemos negocios todos los días con ellos entonces cada país es diferente ¿no? en la China básicamente la gente no ve televisión y casi todo es distribuido a través de utilizando aplicaciones Bolivia tiene una penetración de telefonía celular muy muy alta Bolivia tiene una penetración de wifi alta entonces la idea sería trabajar con los actores del fútbol que básicamente en este momento es es las las cable operadores y los satelitales para encontrar un mecanismo para que poder expandir la cantidad de usuarios que puedan ver el fútbol y para eso estoy totalmente fascinado con la aplicación que ha desarrollado Tigo en la cual la calidad que tú puedes ver el fútbol lo puedes ver a través de Tigo Sport y a través de la aplicación de ellos entonces hay diferentes modelos de negocios hay diferentes modelos de negocios que existen en toda América Latina en el cual los vamos a aplicar y lo que decimos nosotros si vamos a la diapositiva a ver el número ok a la diapositiva 26 vamos a la diapositiva 26 26 ok lo que te quiero mostrar son los diferentes modelos que existen en el mundo un segundo ok básicamente si tú ves arriba el modelo tradicional básicamente se venden el contenido a los canales de deporte otros canales y se opera a través de operadores TV cable y operadores TV satelitales ahora innovadores como Tigo ya tienen un que llamarlo una plataforma OTT y una aplicación propia entonces yo creo que la combinación de utilizar operadores de TV cable y operadores que tengan una plataforma OTT te va a permitir que el fútbol llegue a más suscriptores es un poco la idea ahora seamos hemos hecho diferentes estudios nosotros pensamos de que hoy día alrededor de 350 a 400 mil hogares o personas hemos hecho encuestas que están dispuestas a pagar hasta 5 dólares al mes por tener acceso al fútbol entonces ustedes hagan los cálculos y se dan cuenta por qué no hay ningún problema en pagar hasta 10 millones de dólares por los derechos de televisión como mínimo Toto adelante Toto creo que te teníamos ahora me ves ahora sí adelante Toto bueno escucho con mucha atención la propuesta y me saltan varias preocupaciones como periodista la primera hace 43 años se planteó un panorama muy parecido al que estamos observando hoy los clubes se reunieron porque definitivamente el modelo del fútbol boliviano desde 1955 cuando la era profesional abarca varios distritos del país hasta 1977 no había respondido a las expectativas ni deportivas ni económicas y los clubes ante la negativa de la federación decidieron tomar un camino auto gestionarse y desde 1977 el fútbol tuvo a la liga del fútbol profesional como el ente más importante a donde va mi pregunta tras la conferencia la reunión virtual del viernes pasado 24 horas transcurrieron para que una suerte de observaciones curiosamente con el mismo libreto y guión planteara objeciones a esta propuesta que tiene un orden económico técnico como para resolver la crisis del fútbol boliviano la no asistencia del presidente de la federación pese a un anuncio que se hizo público y todos sabemos implica que la federación no está de acuerdo o los ejecutivos de la federación o los que administran la federación no están de acuerdo con este proyecto y muchos clubes alineados en esa postura podrían hacer fracasar esta iniciativa se ha consultado a los clubes primero conocen este detalle de la propuesta planteada hoy cuál es la opinión de los clubes sobre esta propuesta y si la federación mantuviera su posición de no asistir de no escuchar estas explicaciones amplias que son abiertas cuál sería el criterio de los clubes que sí en su mayoría dijeron no a la licitación y cuando uno dice no a la licitación plantea otro escenario que no es el de convocar a una licitación como es el criterio federativo a la licitación se plantean terceras personas que quieren tomar los derechos legítimamente pero si los dueños de los de la imagen deciden por su cuenta administrarse y autogestionarse según mi opinión no ha lugar a una licitación qué va a pasar después de esto ante la inasistencia de la federación y qué caminos van a adoptar ustedes recuerden claramente el 77 sucedió lo mismo e infelizmente hace más de 20 años Mario Mercado llevaba un proyecto parecido y sabemos lo que ocurrió en el accidente aéreo hoy esto provocará una crisis de los clubes que quieren el cambio y la federación que se niega a escuchar o por lo menos no asiste a estas convocatorias bueno Toto lo primero me sorprende mucho porque yo escribí una carta al presidente de la federación boliviana de fútbol en el consejo César Salinas fue muy agradecido dijo que agradecía la propuesta de los 100 millones de dólares pero que era una persona muy seria y que él quería ver una propuesta entonces hemos trabajado para una propuesta y no me importa que haya asistido o no haya asistido a la reunión estoy seguro que César o le está viendo a través de Facebook o la va a ver un medio de grabación o estoy seguro que la gente que trabaja en la federación están viendo esta propuesta el mensaje a César es se lo hemos dicho los 14 clubes en las reuniones que tenemos porque por un tiempo teníamos reuniones los 14 clubes más el presidente de la federación en los sábados en una reunión que yo organizaba con Zoom y el mensaje siempre ha sido un mensaje en unidad de los 14 clubes que le han dicho señor presidente queremos un cambio estamos yendo mal hay clubes que están a riesgo de desaparecer este año si es que no tienen dinero entonces yo creo que César al final del día tiene que actuar por el bien del fútbol boliviano y si los clubes se lo pedimos ojo que hasta el momento soy yo haciendo esta petición y si no me equivoco hay bastantes presidentes de los clubes acá en este chat entonces yo voy a responder de parte mía a mí me gustaría la unión de los clubes para que nosotros seamos los dueños de este club no sé si ustedes ven lo mismo que veo yo veo que antes de la crisis a través de la pandemia y estábamos en un gran problema estamos en un problema gigantesco y ahora estamos mucho peor después de la crisis no tenemos ingresos tenemos que pagar a los jugadores se anticipa que se van a jugar partidos sin público Bolivia es muy diferente una gran parte de cómo subsistimos los clubes es por la recaudación de los estadios y si no vamos a tener el ingreso en los estadios entonces esto va a ser mucho peor entonces yo creo que este es un momento de unión entre los clubes y yo espero de que la federación Bolivia en el fútbol si los clubes le estamos pidiendo que haga esto de que lo haga no me imagino una situación en la cual la mayoría de los clubes pidan un cambio y de que la federación no lo quiera hacer sería algo inédito y al final yo pienso de que todos al final las familias salinas estén en el mundo del fútbol a la esposa Don Inés esposa de César es la presidenta del club de Strongest y ella en las reuniones que hemos tenido ha sido muy abierta de que no existe suficiente dinero para subsistir esto entonces si alguien trae una solución yo estoy tomando un riesgo estoy garantizando 104 millones de dólares mínimo no veo por qué a no ser de que la gente tenga otro tipo de intereses que no me imagino de que nadie los actores del fútbol tengan otros intereses tu pregunta era muy buena a todos veo que hay gente acá de fútbol creo que está Juan creo que la persona de Blumen levantó la mano Juan Alfredo Jordán entonces le podemos pedir a Juan Alfredo Jordán de que de que él pueda hablar si es que él quiere hablar déjame sacarlo del silencio buen día buen día buen día me escuchan adelante gracias primeramente saludar a todos los presentes que están en la sala es realmente bueno que nos hayamos podido juntar y también llama un poco la atención que no estemos todos los clubes siendo que sabemos que esta era una invitación formal y que en realidad sabemos también que no es un consejo superior sino ante la formalidad que está haciendo Marcelo Claure para mostrarnos su proyecto su modelo de negocio como bien lo dije en algún medio de comunicación no podíamos tomar decisiones a priori porque no conocíamos el modelo ¿no? entonces Marcelo primero felicitarte por la presentación la presentación de primer nivel y sobre todo muy didáctica ¿no? como diría alguien para que lo entienda un niño entonces esto se entiende completamente después he tomado algunos apuntes una de mis preguntas era cabalmente saber qué iba a pasar con el contrato actual de la empresa que tiene los derechos y ya la respondiste entonces ya sabemos que la empresa continúa aquí no se está resolviendo ningún contrato también es importantísimo lo que lo que acabas de decir y era otra de mis preguntas que creo que ya también se contestó qué va a pasar con el derecho preferente de la empresa actual pero bueno en base a esa pregunta y a lo que acaba de decir Toto yo te voy a hablar y voy a hablar aquí a todos los presentes periodistas colegas de los clubes que si bien sin conocer la propuesta real algunos actores del fútbol de la federación de las ANF del mismo consejo superior vienen hablando del tema de licitación independientemente que el día viernes anterior la licitación se haya declarado nula como blooming te voy a decir y voy a decir aquí públicamente que tomando la palabra de la federación y haciendo caso de lo que ellos dicen que están buscando lo mejor para el fútbol boliviano llama la atención que el día jueves anterior el fútbol tenía un monto y ahora vale mucho más eso es loable y es aplaudir pero como blooming si la federación nos asegura que en 20 días nos pueden entregar a los clubes 10 millones de dólares para que nosotros repartamos de acuerdo a lo que venimos haciendo ahora y también nos asegura no sé con un aval con algo que habiendo una licitación ahí ya se esperaría pero tiene que asegurarnos que la empresa que adjudique en una licitación su propuesta sea igual o mayor a la que está haciendo Bolívar entonces ¿qué es lo que tendrían que hacer? inmediatamente darle 10 millones de dólares al fútbol profesional y si se quiere entrar a una licitación respetando como ellos dicen a cabalidad la transparencia que se haga ¿no? entonces nuevamente te felicito Marcelo Blooming necesitaba ver cuál era el modelo de negocio creo que también creo que no está cerrado ¿no? a que podamos en el camino analizar algunos puntos y ver si se puede mejorar o cambiar algunas cosas y mi pregunta es si esta propuesta es totalmente cerrada Marcelo gracias esta propuesta no es cerrada esta es una propuesta donde es la primera parte para entrar al diálogo sentarnos los clubes sentarnos la relación y estructurar algo de manera rápida porque estamos en crisis toda crisis trae una nueva oportunidad y es por eso de que yo creo que la mejor manera de entender todos estos es hoy día hay una propuesta sobre la mesa que garantiza 104 millones de dólares para el fútbol en lo mínimo haya pérdidas igual son 104 millones en caso de ganancias esperamos poder llegar hasta 180 millones de dólares en los próximos en los 10 años y esos 80 millones habría una repartición de utilidades para los otros clubes y al mismo tiempo toda empresa que genera flujo y genera ganancias tiene la potestad de poder salir eventualmente a la bolsa de valores o ser vendida tal ha sido demostrado en Chile y tal cual lo vivimos todos los días en Estados Unidos entonces yo creo que con esto salvamos el fútbol de Bolivia pero lo repito si alguien piensa que puede haber una mejor propuesta por el fútbol boliviano bienvenidos ¿me entiendes? es lo mismo que siempre he dicho en Baisa si alguien piensa que lo puede hacer mejor por el Bolívar son siempre bienvenidos pero como veo después de participar en muchas reuniones con el presidente y con todos los presidentes de clubes he visto de que no avanzábamos y de que seguíamos peleando licitación no licitación que pasa no pasa mientras tanto los clubes están hundiendo más y es por eso que tomo la decisión de tomar el liderazgo para hacer algo grande y la vida es así yo me acuerdo y siempre tengo mucho respeto y admiración por Mario Mercado y me da mucha pena que en el año 77 pasó lo que tuvo que pasar cuando él iba a tratar de cambiar el fútbol boliviano ahora vamos nosotros y esto no es Marcelo aquí le pido a todos los presidentes del club ha llegado el momento de hacer historia ha llegado el momento de unirnos y ha llegado el momento de cambiar el flujo del fútbol boliviano así gracias por sus palabras compañero de Blumin tengo entendido que el presidente de Wilster Grover Vargas quiere decir unas palabras hola buenos días a todos espero me estén escuchando yo la verdad primero saludar a todos sorprendido por la no presencia de la gente de la federación porque al final esto es muy importante el ente matriz del fútbol boliviano tiene que estar presente en todas las actividades que puedan ayudar al fútbol boliviano pero la verdad yo realmente veo con muy buenos ojos que creo que el futuro del fútbol boliviano está en la mano en la mano de los clubes entonces yo realmente saluto y te agradezco por tomar la batuta en este en este cambio que queremos hacer al fútbol boliviano este año se ha generado más que nunca la crisis debido al tema del COVID si bien el fútbol boliviano venía pasando por momentos difíciles económicos y es bien sabido a nivel general que si no habría padrinos como presidentes o empresas que estén detrás de los clubes realmente esto sería inviable y muy difícil de manejar hacer y manejar el fútbol boliviano de manera ordenada como si fuera una empresa yo creo que es el mejor y único camino para el éxito yo le digo la verdad si pasaría cualquier cosa yo le digo le hablo eso como a Bill este hermano si pasaría cualquier cosa que la federación boliviana de fútbol quisiera boicotear quisiera hacer cualquier cosa Bill este hermano va a luchar por sus derechos porque los derechos son de cada club de cada institución y a Bill este hermano si le interesa participar de este proyecto y yo la verdad le agradezco otra parte importante de su disertación donde dice si hay alguna empresa iguale o mejor que un dólar esta propuesta voy a dar un paso al costado eso dice bien de este proyecto me gusta que haya sido de esa manera lo que más necesita el fútbol boliviano hoy es una inyección económica hace dos tres semanas cuando nos reuníamos con la gente de la federación y con los presidentes de clubes muchos de ellos insistían y decían que no había forma de llegar hasta fin de año que la economía de los clubes era tan precaria y estaba tan dañada que iba a pasar lo que pasó el año pasado con la gente Sport Boys íbamos a tener un campeonato donde el problema mayor iba a ser si iban a terminar los clubes completando las fechas entonces yo creo que el único camino es justamente darle una inyección económica a las instituciones a los clubes para tener la posibilidad primero de completar este torneo y terminar el año de la mejor manera que muchos de ellos un monto de más de no sé 650 700 mil dólares que ingresen a sus arcas van a poder hacer que esto pues se estabilice por eso es importante y es verdad si hay alguna empresa que la haga de manera transparente porque es la forma de hacerlo mostrar la transparencia al fútbol yo le digo la verdad yo no tengo ningún problema de la misma manera si viene una empresa y lo hace de la misma manera presentar esta propuesta de manera abierta transparente a los clubes a los periodistas y al mundo del fútbol yo creo que ese es el camino porque es el momento de mostrar que necesitamos transparencia y obviamente que necesitamos la economía suficiente para terminar yo le agradezco nuevamente a mí me interesa este proyecto ser parte de él y obviamente de cuadriubar y ayudar pues a que el fútbol boliviano año que pase sea más fuerte gracias y pues estaré atento y seguramente me comunicaré con usted para ver cómo avanzamos en este tema gracias Robert y parte nuestra como te lo he dicho muchas veces la admiración por lo que hace Wilster y que siempre son los equipos de admirar en Bolivia tenemos al presidente Rafael Paz que quiere que ha pedido la palabra lo puedes quitar de silencio por fuera Rafael adelante Rafael buenos días a todos gracias Marcelo la verdad que muy contento muy feliz con este un antes y un después que en el fútbol un antes de crisis un antes de agonía y hoy ahora un después de saber administrar lo que va a entrar al fútbol la verdad que con esta exposición que ha hecho los clubes que no estaban alineados que salieron estos días anteriores con esta exposición tan clara Marcelo aquí no hay donde perderse aquí es utilidad 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 donde usted le mire antes de recibir 2.8 millones a recibir 10.4 la verdad que no hay donde perderse yo creo Marcelo que todos los clubes lo vamos a pedir Guadirá está unido a esta proposición vemos las cosas claras vemos que el fútbol de aquí para adelante va a tener futuro ustedes saben en la presa sale a mí el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol me trató de loco de irresponsable de soñador cuando yo dije que el fútbol boliviano valía 10 millones por año se trajo Marcelo a una persona a un broker se trajo de Estados Unidos el presidente de la Federación no quiso recibirlo la verdad que eso metió muchas dudas y lo que sucedió en estos días que en estos dos días que han pasado donde otros clubes después de estar todos alineados otros clubes empezaron a no estar entonces con esta proposición que ha hecho usted Marcelo la verdad que no hay quien no vaya a estar es lo que yo supongo y ojalá ojalá que esto suceda así para que somos dueños todos del fútbol aquí no va a haber intermediarios aquí no va a haber que se va a llenar de plata el empresario inversor porque todos vamos a fíjese anteriormente qué es lo que ha sucedido nosotros todos los años recibiendo esas viajas y lo que se han ganado lo que se han llenado de plata es la empresa aquí los inversores vamos a ser nosotros no van a ser otras personas y esto es lo que nos da la seguridad lo que usted ha propuesto 10.4 millones seguro anualmente eso es lo que quería decirles y felicitarlo Marcelo Guavirá que está unido en todo esto gracias otro dirigente que ha pedido levantar la mano ha sido Franklin Chávez de Royal Party así que si lo pueden quitar de silencio a Franklin por favor a ver cómo nos sacamos de silencio a Franklin adelante Mario Franklin tiene que reactivar tu audio ya está ya está muy buenos días a todos gracias por por esta propuesta Marcelo la verdad que estamos muy contentos porque el otro día con la propuesta que nos hiciste esperábamos que se haga realidad y hoy estamos viendo que es una realidad es algo histórico para el fútbol Royal Party gracias a Dios tiene la su economía saneada pero el apoyo económico que va a haber de hoy en adelante eso nos daría más fuerza para seguir avanzando en el fútbol pensar en divisiones menores pensar en mejorar infraestructuras y muchas cosas además de que ayudaría a algunos equipos que están complicados de situación eso también me hace pensar que será que la Federación Boliviana de Fútbol apoya ciegamente al señor Quiroga será que ellos están ciego para no ver y reconocer una propuesta de esta magnitud de la que está hablando quiero decirte que Royal Party está completamente de acuerdo con la propuesta estamos dispuestos a invertir como accionista dentro de este proyecto así que muchísimas gracias Marcelo que Dios te siga bendiciendo y vamos porque el fútbol puede salir del lugar donde está para convertirse en una gran liga a nivel latinoamericano gracias muchas gracias creo que Ronald Raldes dirigente de Oriente Petrolero nos ha pedido que quieras hacer el próximo hablar Ronald si puedes salir de silencio por favor si buenos días a todos un saludo primero Marcelo felicitarte por la propuesta la verdad ha sido muy claro muy transparente lo que nos has comentado yo te sugiero Marcelo que envíes esta propuesta a la federación para que se active el derecho preferente de la empresa que los tiene y este modelo Marcelo que seamos nosotros que vendamos los derechos de televisión va a cambiar las oportunidades de los clubes aquí más adelante se va a poder ver instituciones más sólidas con crecimiento de infraestructura como vos decías también divisiones menores también que es muy importante para un club de fútbol ya así que simplemente esto felicitarte y obviamente Oriente apoya esta esta noción esta idea esta oportunidad de crear esta empresa porque cree que es el cambio y el camino que debemos seguir los clubes para poder crecer gracias nuevamente gracias Ronald a primera palabra el presidente del club Fernando Costa Marcelo muy buenos días a todos también bueno desde el momento que escuchamos tu propuesta Marcelo nos ha parecido una propuesta muy importante en un momento también importante y difícil sin embargo voy a ratificarme en la observación que les había manifestado en la reunión con ustedes cuando se estaba se estaba definiendo algunas algunas propuestas ¿no cierto? algunos aportes en cuanto a ideas no estamos de acuerdo con la forma de distribuir esos esos recursos ¿no? ya les había mencionado que desde nuestro punto de vista fútbol profesional en Bolivia cuenta con 14 actores y considero que todos los recursos deben ser distribuidos de forma equitativa y de forma más justa como sugerencia a veces replantear esa esa distribución esa propuesta de distribución puesto que nosotros nos consideramos pues actores principales también del fútbol profesional boliviana otra sugerencia es que se podría incorporar también o exponer esta propuesta a las asociaciones debido que van a contar con un beneficio importante en base a la propuesta que tú estás mencionando ¿no? entonces sería importante que una vez que conozcan la manera y la forma en que van a recibir esos beneficios puedan expresar ellos su punto de vista ¿no? y la tercera observación o consulta es que valdría la pena definir si esta propuesta va por una sociedad anónima o por una SRL ¿no? sabemos que y sugerimos que pueda realizarse a través de una SRL puesto que las cuotas de participación no son tan tan volátiles no son tan disponibles y le da la opción esa figura le da la opción a cualquier otro socio tomar esas cuotas de participación antes de terceros ¿no? eso Marcelo y gracias por escucharme todos primero gracias y decirte que todos somos grandes admiradores lo que estás haciendo con Overready en tan poco tiempo ¿no? y entiendo por qué pides una división más equitativa porque Overready es un equipo con mucha historia y la verdad que la cantidad de gente que llevas al alto todo es digno de admiración y es por eso de que al ser yo el que propongo este proyecto no puedo ser después ni parte y ha sido debido a lo que nos has pedido tú de que hemos decidido llamar a una tercera empresa que venga y que haga un estudio y que diga qué equipo sería A y qué equipo sería B número uno número dos estamos tratando de hacer esto de la mayor parte equitativa posible a que me refiero todas las ligas en el mundo existe una diferencia entre un equipo la liga inglesa que es la liga más equánime en el mundo la diferencia es 1.6 veces el objetivo de esta propuesta es de que la repartición sea de la manera más equánime en lo que va a ser la repartición de los 10.4 millones hemos dicho que nunca va a sobrepasar el 1.4 lo que haría la liga boliviana la liga más equánime en el mundo y lo hago eso porque quiero ver un oriente wilserman fuertes una gran liga y donde los 14 vamos a ser fuertes y es por eso que la distribución de utilidades fernando la propuesta dice de que todos los tubers recibimos exactamente el mismo dinero ese 50% del reparto de utilidades no hay equipo grande no hay equipo chico es exactamente el mismo monto para todos y en el mérito deportivo eso sí vamos a ser los cuatro ganadores y como te veo en la punta porque ahí estaba ready creo que por encima del bolívar en este torneo veo que va a ser un gran candidato para poder llevarte esa bolsa que sería al equipo ganador los cuatro equipos ganadores entonces gracias a ti a tu requerimiento a tus sugerimientos a tus sugerencias fernando que he hecho varios cambios en mi propuesta y de verdad que espero que estos cambios llenen las expectativas de esos grandes equipos pequeños que ya muy pronto van a dejar de ser pequeños yo veo un royal party que es un equipo que está totalmente saneado o que está totalmente saneado pero la realidad hay otros equipos que están en crisis y es por eso que la división equanime va a tener que ser para que esos equipos que estén en crisis todos unidos ayudemos para que tengamos 14 equipos fuertes hay una invitación para invitar a que sean socios inversores y espero de que Fernando de contarte a ti que te ha ido muy bien en el mundo de negocios como un socio creyente en este proyecto ahora me gustaría que ese 33% que está reservado para los socios inversores sean los grandes equipos profesionales bolivianos los 14 de que haga una inversión sea pequeña sea grande sea acuerdo de necesidades esa inversión está abierta a los equipos de la ANF sea equipos de segunda división o fútbol aficionado que quieren invertir están totalmente abiertos para ellos en caso de no lograr la cuota para ser claros entre profesionales aficionados ahí si se va a abrir a terceras empresas y hemos tenido muchísimas llamadas estos días de todas las grandes empresas de Gol TV de Fanatees de Turner que nos han pedido señores nos gustaría ser parte del proyecto y lo que les hemos dicho no en este momento las primeras cuotas son solamente para la gente del fútbol boliviano y en caso de que no se pueda lograr ahí si el Bolívar está dispuesto a comprar todo el paquete accionario y es algo que no me gustaría hacerlo no porque no tenemos los recursos porque pienso que mientras tengamos la mayor cantidad de socios esta alianza nos va a ser mucho más fuerte así que gracias Fernando hay algún otro dirigente que le gustaría hablar porque si no hay periodistas y Gonzalo Covo está insistiendo bastante Gonzalo te doy la palabra veo que hay otros dirigentes para los otros dirigentes me gustaría tener la participación de todos así que los vamos a llamar para que digan unas palabras adelante Gonzalo ¿Cómo te va? Bueno y a toda la gente que está en la reunión un abrazo siempre Marcelo algo que es muy atractivo en la propuesta esto que salió esto para la gente especialmente lo que nos sigue también en las redes sociales es la creación del canal del fútbol si puedes hablar un poquito sobre el tema y en cuánto tiempo se lo construiría o cómo sería el distribuidor de este proyecto Marcelo sería un proyecto en evolución lo primero que vamos a tener es acceso a nuestros derechos una vez de que tengamos los derechos del fútbol nosotros básicamente vamos a encontrar diferentes modelos y eso lo hemos hablado con gente de Tigo como otros operadores de que estaríamos nosotros dispuestos a hacer nuestro propio canal y poder venderlo como un canal directamente a las cableras o a los diferentes distribuidores o si quieren comprar solamente el contenido yo creo que lo importante lo primero es que los clubes sean dueños de sus derechos y ahí todavía estamos en junio tendríamos hasta enero para desarrollar o un canal de fútbol o vender solamente los partidos mi sueño es de que exista un canal de fútbol de Bolivia ¿por qué? porque en Bolivia la gente a pesar de que veo que no damos un excelente espectáculo el boliviano ama su fútbol el boliviano ama su equipo Bolivia es un país donde hay poco entretenimiento entonces la gente vive y muere por su fútbol entonces nosotros tenemos la obligación de darles todo el fútbol hay un ecosistema muy grande hay grandes periodistas en Bolivia hay grandes noticieros deportivos en Bolivia entonces una vez de que tengamos los derechos vamos a conseguir la mejor gente para crear un buen ecosistema para que el boliviano pueda ver a su fútbol pueda ver a sus jugadores yo creo que ahí va el momento del cambio Gonzalo y el momento en el cual el fútbol de Bolivia debería comenzar a subir y desafortunadamente el fútbol es un reflejo de los ingresos que tienen los clubes si los clubes no tienen ingresos no son autosostenibles son equipos que están en constante movimiento por sobrevivir o que dependen de gente como yo el Bolívar uno no puede estar todo el tiempo subvencionando equipos porque eventualmente la gente se cambia este es el primer paso de que todos los clubes del fútbol boliviano deberían ser autosostenidos y eso lo vamos a lograr a través de este proyecto hay un periodista más que está pidiendo la palabra ¿por qué no dejamos que entre Mariana García? Mariana adelante hola Marcelo saludos a todos los presentes bien explicabas al inicio que uno de los problemas más grandes de nuestro fútbol es que no hay inversión en el fútbol formativo y mi pregunta tiene que ver con esto respecto a los 400 mil dólares que recibiría la división de aficionados ¿se está pensando transmitir los partidos de las asociaciones o se beneficiarían directamente de los ingresos que genera la división profesional? no ahí es algo yo sé que la lección mía ha sido cuando he visto los Reddy y otros equipos subir a la primera edición la cantidad de seguidores que tenían entonces esto es para comprarle los derechos de la Coma Simón Bolívar donde creo que si lo hacemos bien van a haber suficiente gente que le gustaría ver eso así que es un poco es un poco la idea de comprar los derechos es muy importante de que haya competencia en las divisiones inferiores en el fútbol no aficionado para así crear mejores jugadores entonces es parte de eso al mismo tiempo en la mayoría de los lugares del mundo todo club que está en primera división tiene clubes afiliados entonces yo pienso de que nosotros tenemos la obligación de todos los clubes tener clubes afiliados clubes en otras divisiones clubes en las divisiones inferiores porque eso es lo que va a hacer de que nuestro fútbol siga adelante así que la ANF tiene mi apoyo total tiene mi apoyo total para que para lograr eso creo que tenemos otros dirigentes no sé si a algún otro dirigente le gustaría hablar sobre el tema si es así les pido que levanten la mano para poder invitarlos a hablar y si no me gustaría me gustaría cerrar esta presentación déjame ver si hay algún otro dirigente Ernesto veo que Ernesto Rojas quiere hablar así que si tienen una pregunta lo invitamos a a conversar Ernesto Rojas adelante hola como estás Marcelo buen día la consulta va respecto a lo siguiente a la producción es cierto que se consume mucho en el medio digital en Bolivia pero no es tan fácil monetizar aquello yo imagino que ustedes ya lo han visto con el proyecto de Bolívar TV entonces invertir en aquello que sería parte fundamental para que se incrementen los ingresos en el fútbol está contemplado en el proyecto está contemplado en la inversión porque eso requiere sembrar para cosechar y sabemos que tampoco se recupera en el plazo inmediato sino tiene un proceso y lo otro también sobre la producción está garantizado en el proyecto que la producción del fútbol boliviano mantenga los estándares que tiene ahora porque ahora estamos teniendo una producción de muy buena calidad que se puede comparar a las transmisiones internacionales y si eso está garantizado en este proyecto ok vamos a hablar del tema de las aplicaciones entiendo de que hoy día Bolivia está un poco atrás pero todos sabemos de que las aplicaciones digitales para poder consumir el diferente tipo de contenido esté un crecimiento exponencial en todo el mundo y eso va a llegar a Bolivia no tengas la más mínima duda eso está en camino de llegar a Bolivia ok entonces si tú ves las películas hoy día ya son transmitidas por Netflix los contenidos en muchos lugares y con Estados Unidos y en otros países se está viendo más deporte a través de tu teléfono celular o a través de una conexión no a través del cable sino a través de la aplicación entonces esto va a llegar y nosotros estamos haciendo una alianza por los próximos 10 años tenemos que ir pensando en eso desde ahora es por eso que estamos explicando de que eventualmente yo he visto lo que es la app de Tigo la Tigo Sports es una app excelente entonces no hay ningún motivo por el cual no deberíamos estar pensando en eso lógicamente el cambio es no es fácil ¿no? la gente está acostumbrada a ver a través de la televisión pero eventualmente hay muchísima gente que se llaman los en Estados Unidos never cutters son los core cutters que es gente que nunca ha visto televisión a través de la televisión de que nunca ha tenido una suscripción de cable y esa persona es un consumidor de fútbol entonces deberemos necesitarse una alianza contigo una alianza con otros para poder utilizar la aplicación de ellos o que el canal de fútbol tenga su propia aplicación hay muchísimos bolivianos fuera de Bolivia que tienen interés de ver el fútbol cuando nosotros pusimos Bolívar TV veíamos la cantidad de gente en todo el mundo bolivianos que básicamente ven el fútbol en España hay un gran interés por nuestro fútbol ¿por qué? porque hay una comunidad de bolivianos muy grande en Argentina hay gran demanda por nuestro fútbol así que lógicamente el tema de la aplicación o el tema de la digitalización de cómo se consume este contenido es algo que solamente va a ir en crecimiento en el tema de la calidad tú tienes mi compromiso y todos tienen el compromiso de que la calidad con la cual se transmite hoy día va a ser la misma o mejor porque esto va a ir evolucionando nunca vamos a ir hacia atrás eso sí lo puedo garantizar bueno señores creo que ha llegado el tiempo para terminar le pido básicamente a todos mis compañeros a mis presidentes compañeros del fútbol boliviano y a todos los actores del fútbol boliviano incluyendo los jugadores de que apoyen este proyecto el fútbol boliviano está pasando su mayor crisis y cuando hay crisis nosotros tenemos la obligación como dirigentes de innovar de hacer las cosas diferentes y para una gran crisis se necesitan grandes líderes y es por eso que apelo al comité ejecutivo de la Federación Morián en Fútbol al presidente de la Federación Morián en Fútbol a los presidentes de las asociaciones de fútbol a los presidentes de los equipos de que nos tenemos que unir en este momento y tratar de hacer las cosas diferentes entonces la única manera de lograrlo es a través de estar todos unidos por el fútbol les agradezco como he estado dos horas juntos y bueno vamos a ver cómo se va a desarrollar esto en las próximas horas muchísimas gracias que todos tengan un lindo viernes y que todos tengan un gran fin de semana hasta luego vamos a ver Gracias.